Por cierto que al término de la vacunación más reciente en la capital de Puebla, la de la semana pasada, fueron aplicadas 254 mil 800 primeras y segundas dosis para personas de 30, de 40, de 50 años y para mujeres embarazadas. Esto nos lleva a un total de 2 millones 151 mil poblanos que ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Hasta ahora, con el esquema completo, el Estado ya tiene un millón 477 mil habitantes. Por cierto, que el secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que el viernes entregaron de la Federación al Estado el reporte completo de necesidad de bióticos, es decir, de vacunas, para la población de 18 a 29 años. Esto forma parte justamente de la gestión que Puebla está desarrollando para que ese segmento de la población, que es muy grande, pueda recibir su vacuna. Dicho de otra manera, Puebla ya le dijo a la Federación cuántas vacunas se requiere para vacunar en nuestro Estado a los de 18 a 29 años.